Bueno, gracias Moni. Nos encontramos listos con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. En este viernes arrancamos el fin de semana y la temperatura actual marcando los 26 centígrados aquí en el centro de Monterrey. El viento a los 23 kilómetros por hora, la humedad en el 55% y en la actualidad la presión atmosférica 1026 milibares. Déjeme informarle que para este día no hay posibilidad de precipitación, pero hay cambios muy importantes que lo veremos en un momento. Vemos las diferentes temperaturas a detalle 22 en la actualidad para San Pedro, 23 para Santa Catarina, de esta misma manera 24 para Guadalupe, Santiago y también las temperaturas rondando hasta los 26 para Monterrey, de esta misma manera para Podaca, Cadereyta y también para Juárez marcando 24 centígrados en la actualidad. Para el día de mañana condiciones muy agradables, una temperatura como mínima amanece a los 15, máxima que se irá elevando hasta los 25 condiciones de cielo medio nublado. Lo vemos a detalle en esta jornada y bueno, como le comento, tendremos esas condiciones de cielo medio nublado para mayor parte del día. Esta temperatura como máxima a las 3 de la tarde, el termómetro marcará los 25 por la noche, retrocede tan solo a los 20 con algo de muy escasa nubosidad. El panorama para los próximos cuatro días hay que organizarlo, sobre todo por esos cambios de los que hablamos. El pronóstico de lluvia para el domingo por la noche, lunes por la mañana, mínima de 16 a 18, máxima para el día domingo de 26. Déjeme comentarle que para el día martes se recupera el termómetro y tenemos una temperatura como máxima 28 condiciones de cielo medio nublado. De esta misma manera para el día miércoles alcanzaremos los 27 y condiciones de cielo completamente despejado. Vemos el panorama aquí a detalle en la imagen de satélite. Este es el frente frío número 14 que abarca gran parte del noreste del territorio nacional, lo que provocará estas lluvias, algo de nublado. Y sobre todo, como le comento, lluvias domingo por la noche y lunes por la mañana, en lo que también algo de abundante humedad para parte de Veracruz, Tabasco, Oaxaca. Bueno, estas lluvias de puntuales a fuertes en lo que podemos ver la humedad reflejada. Para este día déjeme comentarle que tendremos un total de luz solar de 10 horas con 47 minutos. Y por último, le recuerdo la siguiente fase lunar, un hermoso cuarto creciente el próximo sábado 21 de noviembre. Hasta aquí el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, que tengo un excelente fin de semana y vamos con...